Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito ya mismo rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren permanecer conectados con las noticias de última hora. ¿Qué dice la teoría de QAnon sobre el regreso de Donald Trump? Hasta 1933 el presidente de los Estados Unidos llegó al poder el 4 de marzo. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Los miembros de QAnon, un movimiento de conspiración que nunca aceptó la victoria electoral de John Biden, cree que Trump debería asumir el cargo por segundo mandato el pasado 4 de marzo. Durante la presidencia de Trump, el grupo QAnon defendió la idea de que los republicanos de salvar al mundo de las élites corruptas y pedófilas. Los miembros de la organización que dicen ser miembros participaron en una protesta el 6 de enero para protestar por el presunto fraude de que Trump fue derrotado por John Biden en las elecciones. Aunque el demócrata Biden asumió el cargo el 20 de enero, los activistas de QAnon creen que Trump regresará al poder este jueves, el pasado jueves. El titular del Departamento de Protocolo y Seguridad del Congreso, Timothy Blocktech, enfatizó la importancia de esta fecha ha disminuido claramente entre varios grupos en los últimos días. No fue hasta 1933 que el presidente de los Estados Unidos, no el 20 de enero como ahora. Sin embargo, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional consideraron la amenaza lo suficientemente grave como para emitir un anuncio conjunto el martes por la noche del 4 al 6 de marzo advirtiendo de posibles disturbios. El FBI afirma que en los últimos años los casos de extremismo familiar han aumentado drásticamente, principalmente por grupos o individuos que abogan por la supremacía blanca. Jim Saborn, un alto funcionario antiterrorista del FBI, dijo al Senado que los extremistas violentos inspirados en la raza o el origen étnico, razones antigubernamentales u antiutoritarias, y otros extremistas domésticos que apoyan razones políticas a aquellos que pueden representar. Y 2021 es sin duda la mayor amenaza para el terrorismo interno en 2022. Beneficio. Aunque no hay evidencia de que el expresidente republicano pueda regresar al poder en ese momento, su Donald Trump International Hotel en Washington parece dispuesto a aprovechar esta desinformación. El precio de la vivienda de la propiedad de Trump figura en su sitio web en 1.331 el miércoles por la noche y el jueves. Casi tres veces el precio de la vivienda de 476 se ha anunciado todos los días desde el sábado hasta finales de marzo. El FBI arrestó a funcionarios de Donald Trump porque atacó al Capitolio. Este es Federico Klein, de 42 años, quien trabajó en el Consejo de Estado durante su mandato en el gobierno anterior. Según medios políticos, el FBI arrestó a funcionarios del expresidente Donald Trump el jueves porque atacó al Capitolio y se convirtió en la primera persona en tener vínculos con la administración anterior. Este es Federico Klein, quien ocupó un cargo político en el Departamento de Estado durante la administración Trump. Específicamente, los detenidos fueron asignados primero a la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, especialmente en Brasil, y las autoridades del cono sur, y luego transferidos a la oficina que administra el acceso a las solicitudes de información federal, es decir, la FOIA. Klein fue detenido en Virginia y anteriormente se desempeñó como analista en la campaña presidencial de Trump en 2016. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, no olviden compartir a través de redes sociales, dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.